Un saludo, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, reciban el abrazo cordial a la distancia a nombre de todo el equipo, también a nombre del conductor de este programa de Heriberto Murrieta. Hoy estamos con ustedes, John Sotri, Fector Huerta, Alejandro de la Rosa y Ciro Procuna. Pasadas cuatro jornadas en México, se fue el técnico campeón vigente, Robert Dante Siboldi de Santos, tres meses después del título, y se fue el técnico del Veracruz tres días después de ganar en Puebla. No siempre, o no nada más, los resultados son los que pueden hacer que te mantengas en tu cargo, lo vamos a discutir. John, ¿cómo estás? Buenas tardes, siempre hay una sorpresa, la semana pasada lo de Santos, ahora lo de Veracruz, normalmente no mandamos abrazos de feliz cumpleaños, pero hoy el goleador Jaret Borgetti cumple cuarenta y cinco, lo está festejando en San Antonio, Texas, le mandamos un fuerte abrazo a Albuen Jaret. Muy bien, muy bien, anda falloqueando el señor Borgetti. ¿Cómo estás Héctor? Buenas tardes. Necesitas algo. Un abrazo, ya me dejaste pensando, te digo al final. ¿Cómo estás Héctor? Un abrazo a Jaret también de parte de todos y bien, con la sorpresa de lo de Memo Vázquez, porque acaba de... Más que salvar el asunto del descenso, que no hay descenso, acaba de ponerse muy cerca de Puebla en la lucha del descenso, llegó a 69 puntos por 78 del Puebla, se pone solamente a 8. Se hubiera puesto a 15 si pierde con el Puebla, o sea, esa diferencia hubiera habido entre uno y otro, hoy lo pone muy cerquita, tiro de piedra ya para que el técnico que llegue la tenga menos complicada de lo que lo tenía. Y lo único que cuidas son los 120 millones de pesos del patrimonio de los Curi, ¿no? Claro. Que sería una multa por descender. Pues un cuidado muy significativo. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, saludos. Buenas tardes. Siempre el fútbol mexicano en esta capacidad de asombro. Lo más difícil en el fútbol de este país es ser campeón y eludir el descenso. Y los dos técnicos que lo lograron están fuera después de cuatro fechas en el fútbol mexicano. Si hubiéramos hecho una quiniela al arrancar y sabiendo que Santos iba a empezar con 9 de 12 y Veracruz no tan mal, no hubieras pensado ni que Memo ni que Siboldi se iban. El fútbol mexicano nos tiene este tipo de sorpresas, ¿no? Cada temporada. Efectivamente, el mensaje de Memo Vázquez a la afición de Veracruz, como es de su conocimiento, he dejado la dirección técnica del equipo de manera voluntaria. La decisión obedece a las condiciones que se han venido dando y que han complicado nuestra labor. Agradezco a Fidel Curi Mustieles por haber confiado en mí, al señor Fidel Curi Grajales y el resto de la directiva. Juntos, jugadores, afición, directiva y cuerpo técnico logramos la permanencia. Esta experiencia me hizo crecer como técnico y como persona. Deseo el mayor de los éxitos al club. Dice que son complicaciones a su labor. Evidentemente no tiene que ver con la parte deportiva. Uno venía, Siboldi, de entregar un título. Memo venía de entregar permanencia y una victoria ante el Puebla. Aquí va más allá de lo deportivo. Adeudos, no me extrañera que fuera el motivo. Me gustaría preguntarle eso a Memo, si les prometieron que si sacaban la victoria, el fin pasado les iban a pagar los sueldos atrasados y no les cumplieron. Sería muy válido que Memo diga ya estuvo suave, ¿no? ¿Cómo te voy a creer? Son muchos los adeudos. Parece que el cuerpo técnico tres meses, a los jugadores dos. Él reconoce, él dijo, de la hombría de los jugadores, el compromiso que tenían. Porque sí, efectivamente, cuando no cobran los jugadores se complica todo. Y la liga, la liga de brazos cruzados. Pues sí, un equipo más económico. Con adeudos. Hablamos de este tema y también de Chivas al volver. De regreso con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Club Tiburones publicó, se aceptó la renuncia de Guillermo Vázquez como director técnico de nuestra institución. Éxito en sus futuros proyectos. Etiqueta vibra en mi ser y un tiburón al lado. Este es el comunicado de ayer. También hoy pudimos platicar en la mañana con el vicepresidente deportivo de Tiburones Rojos de Veracruz, con el doctor Mario Trejo. Y esto fue lo que comentó a los micrófonos de ESPN AM. ¿Cuáles fueron los motivos de Memo Vázquez? Te los habrá explicado. Ustedes tienen una buena relación. ¿Por qué sale en este momento? Sí, bueno, ayer él me llama. Estaba yo viendo el partido de la Femenil en la tarde. El grupo estaba citado, el grupo que hoy tiene el partido contra América, estaba citado para concentración en un hotel acá de la ciudad. Él me llama para vernos aparte en algún lugar. Le digo, mira, me gustaría ver el partido. Y terminando voy contigo, nos vemos en el hotel, alguna cosa así. No, dice, me gustaría que fuera ahorita mismo por la... afuera del hotel. Es una cosa importante que te quiero manifestar. Ah, perfecto. Ok, dale, nos vemos. Para no hacer el cuento largo, porque no es ningún drama. Simplemente hay una inconformidad, un desacuerdo de parte de Guillermo, que él ya explicará. Y que como yo le dije, porque además somos, aparte de compañeros de trabajo, somos amigos, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hemos trabajado juntos en alguna ocasión. Que lo pensara bien, que no era el momento, no era la forma. Tenía al grupo ya citado. Me dice, no, no, yo ya no me voy a presentar. Él decidió. Oye, ya lo pensaste bien. Te insisto, si me dices, es después del partido mañana mi intención. No, no, no. Ah, bueno, ok. Se acepta. Tu postura es esa. Sin mayor... Sin profundizar mayormente en los razonamientos. Él ya quería apartarse. Simplemente se le aceptó y a pensar en quién puede estar a cargo del grupo hoy en el compromiso con la Copa, ¿no? Entonces, son cosas que suceden en el fútbol. Yo insisto, puede haber desacuerdos, puede haber inconformidades, puede haber puntos de vista diferentes. Pero si hay disposición, si hay criterios, si hay intenciones de arreglar, se arregla. Se arregla. Eso no le veo mayor problema. Ese es un pensamiento de un servidor. Cada quien tiene su manera. Él decidió apartarse y es respetable. Algunas veces por malos proyectos deportivos, otras por falta de pago. Qué sé yo. Pero siempre tiene que haber un motivo para que Veracruz esté con problemas de descenso. Tal cual. Es una plaza que tiene una gran afición, envidiable de verdad. Pero por unas o por otras siempre lo tienen cuesta arriba. Siempre hay un motivo para que el equipo no esté peleando por mejores posiciones. Alex, tenías algo más que decir antes de que nos pillara el corte comercial. No, del tema de todo lo que ha pasado con Veracruz, no es la primera vez, no va a ser la última. Me extraña de Memo que sea después de una victoria, que sea tan pronto en el torneo, sabiendo que él no puede volver a dirigir hasta la próxima temporada. No sé si se precipita o cómo estaría la situación. Y el tema de la asociación de jugadores, ¿no? Si realmente hay adeudos que una vez más no es independiente y no vuelve a ser esa salida que por fin los futbolistas podían encontrar como apoyo para solucionar este tipo de problemas. Una vez más, pues vuelven a estar solos a la deriva, tienen que seguir jugando porque es así y ni la liga ni la asociación de futbolistas parece están de su lado, ¿no? Desde la época del Chelis, luego Reynoso, ahora Memo, siempre me ha dado la impresión que a veces el papá está a cargo y a veces le pasa el partido al hijo y luego el hijo la riega y el papá dice, a ver, otra vez voy yo y otra vez ve el hijo. Entonces ahorita no se pareciera que es el hijo con el que no hubo un acuerdo. Creo que valía la pena preguntarle, insisto, a Memo Vázquez, porque si prometieron algo y se cumplió y no pagaron, pues digo, yo creo que Memo es de carácter, yo creo que llegó un momento de decir ya basta, ¿no? Pero ¿por qué es ese ya basta? Es lo que hay que saber. Sí, bueno, el motivo aparentemente son adeudos. Y los adeudos también tienen mucho que ver la liga. ¿La liga por qué no interviene? ¿Por qué no llama a Memo y le pregunta a Bonilla, oye, Memo, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Nos deben tres meses, a los jugadores dos, la liga debería de intervenir en esos casos. Por eso hay una fianza en la federación de cada equipo y esta fianza se ejecuta en el momento que se necesita. Si hoy se necesita porque no le han pagado a los jugadores, basta una queja de ellos por escrito, me imagino, y aquí está la fianza, aquí se les paga a sus dos meses. Tú, Curi, completa la de la fianza porque ahorita ya la desacompletaste para que puedas seguir operando. Yo creo que es tan fácil como eso. Pero como es una liga bananera todavía y todavía no llega a niveles de ligas importantes del mundo, aunque se aprecien de serlo, esto pasa, ¿no? Entonces, seguimos viviendo las etapas de Jaguares, las de Puebla en su momento, hoy Veracruz, y así nos la vamos llevando, Ciro. Desgraciadamente no se profesionaliza esto porque la relación obrero patronal se establece por el salario. Y si ellos firmaron un contrato para esta relación obrero patronal, pues tiene que el patrón que cumplir, ¿de dónde saca el patrón? Es un problema el patrón. Aquí en este caso, yo creo que tiene toda la razón del mundo el caso del cuerpo técnico decir, oye, pues ya basta, y más si les prometieron, si ganaban el domingo, bueno, el viernes pasado en este caso, si ganaban esta jornada contra Puebla, que era un partido muy importante para el asunto del descenso. ¿Y cómo lo sacaron? Y cómo lo ganaron al final, de último minuto. Y luego no les pagan, llegan el lunes, no les pagan, y pues, ¿sabes qué? Memo dijo, hasta aquí no. Con toda razón. Con toda razón, claro. Bueno, sí debería la liga poner más orden. Sí, sí, sí. Meterse un poco más. Y te acuerdas de la fianza, tú dices tú la fianza de los cinco millones, y que ya no va a haber, y tienes que demostrar, y va a haber la famosa auditoría. Y externa. Tenías que decir que no solamente ibas a vivir de tus derechos de televisión, que tenías un flujo suficiente, que tienes que demostrar que tienes dinero para proyectar tus sueldos durante todo el torneo. Entonces, todo eso que de repente nos platicaron, pareciera que afectó en Veracruz. Entonces, insisto, tenemos que saber cuál fue la razón que Memo dijo. Pero no es por un motivo deportivo, eso me queda muy claro, porque el equipo viene de ganar, y viene de garantizar su permanencia en la primera división. Falta un punto de vista, falta que hable Memo Vázquez, esperemos poder tener alguna pieza de todo este rompecabezas a lo largo del programa. A Mauri Vergara, creo que también es algo que merece ser tocado, estuvo el día de ayer en Fútbol Picante, y entregó algunos puntos de vista que vale la pena escuchar. Yo honestamente, creo que ya no estamos en crisis, tuvimos una crisis. Está en el último lugar. Ya salimos definitivamente, y no hay excusa en absoluto, y tenemos mucho trabajo que hacer. No vengo aquí a dar excusas, ni tampoco promesas, tenemos que trabajar definitivamente. Hay una situación seria, y precisamente he instruido al director general, en este caso José Luis Higuera, que hay que hacer algo al respecto. A partir del partido de ayer, creo que crece la presión, y sí estamos en una situación seria, pero no creo que estemos en crisis. La antigua administración de la señora Angélica Fuentes, fue una administración complicada para nosotros. O sea, ella los dejó en el hoyo económico. Nos dejó con una situación complicada, sí, definitivamente. Pero eso ya es una cosa del pasado. O sea, desfalcó a la administración. Creo que la información que nosotros pusimos públicamente fue muy clara. Hubo un pleito muy grande entre ella y mi padre. Un pleito legal, que también la parte legal es complicada, es costosa. Y definitivamente para poder recuperar y también para poder tener todo muy sólido, aprendimos ese error. Definitivamente tiene que haber un director deportivo en el Guadalajara. Oye, Paco fue un error. ¿Por qué se les fue? No, Paco no es un error. Creo que él ha expresado que no se sintió con las herramientas adecuadas para continuar. Te voy a ser muy honesto, fue algo sorpresivo. Yo creí que Paco iba a estar un tiempo más con nosotros, o muchos años. ¿Por qué le aceptaron la renuncia? No, bueno, si alguien no se siente con la seguridad y con las ganas de continuar, pues no somos nadie para obligar a nadie. Y el papel de José Luis, ¿cuál va a ser? José Luis Siguera, ¿es un tipo de administración, es un tipo de dinero, es un tipo de economía, o es un tipo que puede tomar decisiones futbolísticas? No, bien lo mencionaste, es un tipo de negocio, es una persona institucional, precisamente por eso le estamos dando el puesto de director general, y definitivamente no es la persona adecuada para la parte deportiva, aunque ha aprendido mucho en los últimos años. ¿Pero no se va a meter en la parte deportiva? Para nada. ¿Cuánto va a extrañar Chivas a tu papá? Porque tú no estás listo para llenar los zapatos de tu padre, eso está claro. Yo sí creo que sí estoy listo, David, sí estoy listo, mi padre no hay que extrañarlo, porque sigue presente, segurísimo, segurísimo, no tengo la menor duda ni miedo. Tiene mucho valor que dé la cara a Mauri Vergara, dice, ya no estamos en crisis, no basta con negarlo, cuando tienes un punto y eres sotanero general, cuando llevas dos torneos consecutivos sin meterte a la fase final, cuando tienes un plantel debilitado, cuando no hay proyecto deportivo desde la directiva, cuando hay todavía premios adeudados por el título de Liga y Copa, que se logró hace más de un año, todo eso huele a crisis, no basta con negarlo, hay mucho trabajo que hacer en Guadalajara. Yo creo que como en muchos trabajos, para estar listo tienes que tener experiencia, y el tiempo se lo va a dar, pero ahorita obviamente debe ser, me da la impresión que por cuestiones personales el papá se hace a un lado, y mi hijo pues te toca a ti, vas, llégale y a ver cómo le vas haciendo, yo sigo con la duda, me gustaría preguntarle a Mauri qué tan cierto es que les está afectando la deuda de 100 millones de dólares del estadio de OVNI Life, que genera también intereses, que ese boquete de traer una deuda del estadio es parte de varias cosas que le está afectando en poder tener un buen flujo, el poder decir al director deportivo, aquí está el billetito, puedes ir a comprar, en vez de decir, se va a Pizarro porque no hay billete, oye, pero qué vamos a hacer, se va a Pizarro porque no hay billete, ¿no? Tiene la suerte de tener al padre una llamada, ¿no? No es que haya muerto Jorge Vergara y sí puede a Mauri apoyarse mucho en él para ciertas decisiones complicadas que puedan venir, en donde Jorge sí tiene esa experiencia de la que hablas, John. Y Guadalajara es un hecho, sigue en crisis económica y futbolística, los resultados ahí están, junto con Pachuca apenas un punto de 12 posibles, y tratando de rescatar de donde pueden el tema económico, la tienda de abarrotes del otro día, lamentable, en imagen, el propio Mauri lo aceptó, nos equivocamos, tenemos que corregir, Guadalajara tiene que hacerlo, pero ya, porque no se puede dar el lujo de un tercer año, o un tercer torneo consecutivo con tan pobres resultados en la tarde. Además ya están metidos en un problema serio del descenso, que aunque no hay descenso, pareciera poco importante, pero la mancha histórica, pues no olvídate, los 120 millones son 6 millones de dólares, lo pagan, pero la mancha histórica de que una vez el Guadalajara... Ya no sé si pagan, ¿de dónde? ¿De dónde? Y por reglamento se salvó, bueno, no sé. Pero sí, entiendo el otro tema histórico. Ya sé cuál es el tema en Veracruz. La mancha histórica es el grave. Regresando en la pausa. A ver, regresando en la pausa, también vamos a ir hasta Estonia con Martín Einstein. No se vayan, es C-SPI en Radio Fórmula. Siempre que se enfrentan Real Madrid y Atlético de Madrid, así sea en la capital de Estonia, vale la pena ver el partido, y más si es por un trofeo, si es un partido oficial, como será el caso mañana en la Supercopa de Europa. Martín Einstein está con nosotros desde Tallinn, espero haberlo dicho bien. Martín, el estadio se llama Lillecula, le caben 13 mil espectadores, Martín. Quiero empezar por preguntarte por qué, por qué se lleva en este partido. Ya sé que es decisión de la UEFA, pero entre otras cosas, lo que veo es que este estadio, con ese aforo de 13 mil espectadores, es superado por 16 estadios de segunda división de España. Es ahí a donde la UEFA ha llevado este partido. Un abrazo y te escuchamos. Buenas noches para ti. Gracias, Ciro. Muy buenas noches. Es un poco en la política que tiene la UEFA de expansión y de llevar el fútbol a lugares con poca tradición. Para este deporte, así mismo estemos en un continente muy futbolero como Europa. Yo recuerdo, por ejemplo, el estadio de Praga, en donde se enfrentaron por primera vez después de dejar la Liga Española, Guardiola y Mourinho, Guardiola como técnico del Bayern y Mourinho como técnico del Chelsea. El estadio también tenía capacidad para 18 mil espectadores. Este es todavía menor en capacidad, pero de alguna manera le da un condimento exótico y también le permite a diferentes regiones que no tienen la posibilidad de vivir un espectáculo futbolístico como este. El que llegue gente que tradicionalmente no verá un derbi español. Yo me acuerdo en alguna otra oportunidad, creo que fue hace dos años, se jugó un Sevilla-Barcelona, también muy cerca de Asia. Ahora se me ha hecho la mente en blanco y no recuerdo bien cuál fue la ciudad. Y de alguna manera la cuestionábamos. Decíamos, ¿por qué se va a jugar un partido de Supercopa Europea con dos equipos españoles tan lejos? Y de alguna manera me sorprendí del resultado, porque había gente que llegaba desde Turquía, desde ciudades asiáticas, desde lugares que quedaban cerca, cuatro o cinco horas de coche, pero que de alguna manera son clubes planetarios, son clubes que tienen hinchas en todos los países del mundo y de alguna manera también se les brinda esa posibilidad a estos aficionados de poder vivir no solo un partido, que no es un partido de exhibición, es un partido por un título oficial y un partido de grandes marquesinas. El campeón de la Champions contra el campeón de la Europa League. Y en este caso además, un partido que habla de partido grande, porque el Atlético ha sido en los últimos seis años un equipo que compite, un club que compite en lo más alto de Europa. Llámese Europa League, llámese cuartos o final de la Champions League. Dos finales ha perdido el conjunto del Cholo Simeone, la de Lisboa y la de Milán, y esta será la tercera final europea para jugar contra un Real Madrid que presentará muchos cambios, no solo por la salida de Cristiano, sino también por la propuesta que acerca a este Real Madrid, el ex seleccionador de España, Jurel Lopetegui. Muy válido el argumento de poner esta ciudad en el mapa del fútbol mundial. Habló Martín Einstein con Diego Pablo Simeone. Dejemos que tu entrevista con el Cholo nos lleve hacia el siguiente tema. Lo escuchamos. Gracias compañeros. Con Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, la primera gran prueba de la temporada frente al conjunto de patio, al gran rival, el Real Madrid. Cholo, quería arrancar la entrevista preguntándote cómo definís esta amalgama de futbolistas que han llegado al club, también con algunos que han llegado de último momento, porque estuvieron en el Mundial, de cara a lo que esperás de este Atlético en la temporada. Bueno, esta temporada han venido futbolistas importantes, con mucho poderío individual de talento, que obviamente se tendrán que incorporar a la estructura fuerte que tenemos, y obviamente a mejores individualidades que entran dentro de la estructura se potencia más el equipo. Así que eso, esperemos que aparezca lo más rápido posible. Está claro que es una temporada típica, donde tenemos la posibilidad y la alegría de haber contado con tres finalistas del mundo, de los cuales dos llegaron hace poco, que es lo que te representa la ilusión de ganar un Mundial, es enorme, y hay veces que anula las carencias posiblemente físicas que uno puede tener, porque la ilusión crece un montón. Y nosotros, y compensando todo esto que te estoy contando, buscando el equilibrio entre la ilusión, las emociones y la realidad. Y intentaremos compensar dentro de la idea que tenemos los 90 o 120 que haya durante el partido. ¿Qué representa tener en frente al Real Madrid en una final? Yo siempre digo que las finales no se miran contra quien se juegan, sino se ganan. Y evidentemente tenemos que buscar esa situación. Hay un nuevo entrenador que trabaja mucho el pressing, que cierra mucho los espacios, que trabaja muchísimo también en las zonas de presión, en la salida del balón del rival. ¿Qué te esperás de este nuevo Real Madrid de Lopetegui? Bueno, un poco seguir la línea de la cual vos estás hablando, seguir lo que él hace o lo que hizo en la selección española hasta que estuvo. Y bueno, imagino un poco esta relación de los últimos dos partidos como referencia donde más futbolistas había, cercano a lo que podemos ver mañana. Y bueno, agarrarnos de eso para ir viendo dónde podemos llevar el partido nosotros que nos sintamos más cómodos. La última. Te han preguntado mucho sobre la ausencia de Cristiano, pero quiero preguntarte sobre la presencia de Marco Asensio, que es un futbolista que tiene una variedad tremenda, mucha velocidad, mucho descaro, y que posiblemente estaba esperando una oportunidad de lucimiento como la de mañana. Sí, ya lo veíamos Asensio cuando nos había salido del Madrid para sumar minutos y ya lo veíamos diferente con un paso inquietante. Y bueno, el chico está creciendo, está siendo importantísimo para su club. Y evidentemente, si mañana le toca jugar, es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene el rival. Gracias, Cholo. Chau. La verdadera del Cholo Simeone en ESPN. Volvemos con ustedes. Hola, Martín. Justamente te quería preguntar sobre el Cholo y esta fórmula que parece no agotarse. O sea, casi todos los técnicos llega un momento y sobre todo jugando así a los Cholos, Simeone, como el Atlético de Madrid, que van agotando la fórmula. Y este equipo parece renovado con las incorporaciones, parece que va a ser más fuerte este torneo. ¿Cuál crees que es el secreto para que se mantenga viva esta fórmula, Simeone? Hola, Héctor. Un abrazo. Lo que sorprende es la vigencia. Porque Simeone hace muchos años que es el timonel no solo de este equipo, sino de este proyecto que tiene que ver con un estadio nuevo, que tiene que ver con un club que ha crecido, ha ganado en presupuesto, ha ganado en caudal futbolístico, ha ganado en la calidad de los miembros con los que construye Simeone este equipo. El discurso está muy vigente. Yo creo que los fichajes más importantes que tuvo el Cholo pasan por haber podido mantener nada menos que Antoine Griezmann, uno de los futbolistas más deseados en el mercado de verano, y a Jan Oblak, que era pretendido por el Chelsea, que tenía 100 millones de euros para desembolsar. Y Oblak eligió quedarse en el Atlético de Madrid como también Diego Godín, que también tenía la posibilidad de hacer caja, ganar más dinero. Evidentemente, Simeone tiene esa capacidad de seducción por el proyecto que presenta, por la idea clara, por el respeto que se ha ganado del vestuario, por lo que ofrece también el Atlético de Madrid, que ha crecido año a año y que hoy se muestra como un equipo competitivo. Decía Simeone y repetía muchas veces esta tarde una palabra, ilusión. Y también lo que genera la presencia de campeones del mundo, como Lemar, como Lucas, pero sobre todo como Antoine Griezmann, con ese efecto espejo, con esa posibilidad de que los futbolistas entiendan que existe mucha calidad en un club que no es una suma de individualidades. El equipo no se trata de eso, sino que se trata de mejorar una estructura que ya funciona muy bien. Y esa estructura tiene en Diego Godín, en Coque, en hombres veteranos. Esos son los que pasan el mensaje a los nuevos dentro del campo. Hay una unidad prácticamente perfecta en este equipo a imagen y semejanza del Cholo Simeone. Martín Fuente Abrazo, una copa, un partido muchas veces cuestionado por ser tan temprano, incluso ni en la temporada, es en plena pretemporada para muchos y lo han dicho tal vez el menos importante de todo el año, pero que sí, y siendo Lopetegui y arrancando un proceso puede generar mucha tensión. Nos vamos a, creo que te vamos a cansar de preguntarte, pero será en las primeras cinco o diez de liga, en las primeras dos o tres jornadas de Champions, en esta Supercopa, la vida sin Cristiano Ronaldo y cómo la va tomando el Madrid. Hay muchas dudas en el cuadro merengue y quiero ver eso. ¿Quién va a tomar esos galones? Bale y Asensio lo han hecho muy bien en pretemporada. ¿Cómo está el entorno del Madrid? Ya sin Cristiano y cómo está el entorno también merengue en cuanto a los porteros. Hoy Lopetegui con cinco arqueros allá en Estonia. Sí, son los dos temas que tienen puesta la etiqueta del signo de pregunta, ¿no? ¿Cómo será el Real Madrid post Cristiano Ronaldo siendo un futbolista con un rendimiento tan superlativo no sólo por la cantidad de goles que marcaba sino también por lo que representaba dentro del vestuario, por lo que representaba como imagen, como figura, como mascarón de prueba, como la imagen de este proyecto del Real Madrid en la última década y claro, el Madrid todavía no ha movido ficha en el mercado para reforzar este tridente ofensivo que en el fútbol veraniego ha funcionado bien pero con esto no basta cuando el Madrid comience a rodar en Champions, cuando comience a rodar en Liga, cuando empiece a jugar por objetivos muy importantes tendrá que estar preparado y el día de mañana es un examen. Si Benzema no rinde como se le espera, Bale no rinde como se le espera, Asensio, este tridente ofensivo no termina por aceitarse bien y es muy temprano para pedírselo, creo que el Madrid va a intentar fichar a un 9, meter el zarpazo en el mercado porque es importante que llegue con un nivel competitivo y con hombres importantes adelante porque ese vacío que deja Cristiano Ronaldo es muy importante y brevemente también es un problema el tema de la portería. Entiendo que va a atajar Navas, estuvo entrenando en el entrenamiento puerta abierta que vimos en el estadio, Cortuá todavía no está pero creo que a fin de cuentas y sobre la liga será el meta belga el que se quede y habrá que ver cuál es la decisión de Keylor. Martín Einstein, siempre un gusto saludarte, un abrazo hasta la capital de Estonia que sea un gran partido, cuenta evidentemente y es un derbi que siempre vale la pena, sea donde sea. Es un estadio muy pequeño con muy poca gente que va a presenciar un partido importante, tan importante como que aquel sextete histórico del Barcelona incluyó este partido. Por supuesto y esta es la primera para Julen Lopetegui. Tras la pausa John nos dice los verdaderos motivos por todo este tema de Veracruz. Amarramos ahí la grilla del Veracruz. Eso.